Pero más nos gusta decir puras mamadas ¿Cuál canción te gustaría haberte cantado? ¿Cuál cantas así que no sea la de las tuyas? Haz lo que quieras, haz lo que quieras, cabrón, es tu pinche problema ¡Huey, no! ¡Arriba la delegación! Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay, qué bonita se ve bailando 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 que mueve sus caderas, que suave se menea, con mucha sabrosura, que linda es su figura. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar.